A tiempos cuando yo andaba con toda mi gente por el boulevard Nos temía todo el gobierno, contreras y guachos no querían pelear A ciento ochenta en el mueble, escuadra y rip de largo salía a patrullar Bajaba el vidrio y apuntaba al que hacía la parada estilo de real Yo si me crié con escuela, no como chapetes que ya hablan de más Yo si anduve en caravanas, más de cien escoltas para trabajar Sé que no olvidan los chalecos de la AFI, también policía federal La Toyota Siena, repleta de alfas con R's pa' cheques firmar Dura y alterada la troca, un treinta y tres seguro que me iba a pegar El pantalón con dos huevos, sacaba la punta y se hacían para atrás Extremista acelerado, cabrón pa' las fieras, bravo pa' pelear Pa' mangueras, las de Pemex, les desenojado el gordo Villarreal Pareja liste a los alfas, hoy toca una fiesta, quiero cotorrear Traiganme güeritas, cherries, parezcan modelos cura de high class Me amanecí en el charco, las brujas, la punta y la serenidad Un tiro seguro siempre cuando patrullaba allá en Culiacán Desde Tijuana hasta Chiapas, mi nombre y mi apodo los pone a temblar Y en el baño, en la cena, armas y billetes, mujeres de más Y a todo el que fuera enemigo, Javiercito el Puma los fue a remangar Con nosotros se doblaban, hasta el presidente se puso a llorar Nosotros sí somos la verga, junto con mi hermano Arturo Villarreal Este viejo causó pesar, ese estragos amargo no lo olvidarán Traigo la escuela, el arellano, la perra parida pronto va a ladrar Agárrese aquel que la deba, anda encabronado amando Villarreal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!